Gracias a todos, una alegría tener una gerenta mujer. Realmente muchas mujeres en el turismo y por suerte cada vez más en cargos de dirección, así que es una gran alegría. Muchas gracias a todos los que han venido, han respondido a la invitación de los inversores, de los arquitectos y especialmente es difícil hablar ante un francés, un país que es el principal destino turístico del mundo. El año pasado recibió París 90 millones de personas. Realmente hay que sacarse el soplero contra ese destino turístico. Y muchas gracias a Mercur, realmente para Montevideo. Este país tiene hoy casi 3 millones de turistas, el año pasado tuvo cerca de 2.900.000. Y Montevideo sigue siendo el principal destino turístico del Uruguay, con casi cerca de un millón de turistas por año. Hemos venido, hemos tenido siempre una relación y nuestros principales clientes en la Argentina, pero en los últimos años hemos venido creciendo sostenidamente en brasileros, en europeos, en canadienses, en australianos, en americanos, que nos permite hoy tener una mirada positiva, más allá de las vicisitudes de la región, una mirada positiva del desarrollo del turismo. Y tiene en Uruguay un plan estratégico de desarrollo pensando en el 2020. Por lo tanto, tener hoy esta infraestructura, estas 41 habitaciones, es realmente un orgullo para Montevideo. Creo que esa ley de inversiones, seguramente a la que hacía referencia, en la que el Ministerio de Turismo tiene opinión preceptiva, es decir, diciendo esto sí o no es de interés turístico, ha sido una herramienta para el crecimiento económico del Uruguay muy importante. Visualizamos hoy la inversión extranjera directa como parte del desarrollo más importante que ha tenido el Uruguay en estos últimos años. Así que les agradecemos que confíen en el país. Vamos a estar a la altura de su confianza. Les agradecemos los puestos de trabajo para los trabajadores uruguayos que ustedes están creando. Y una vez más agradecemos el diseño, el vanguardismo, la belleza, la estética que estos arquitectos han logrado. Y eso también es muy importante en el vínculo con nuestros clientes. Así que realmente para mí es un gusto estar hoy aquí con ustedes. Y mucha suerte y felicitaciones. Cuenten con nosotros. Gracias. Gracias. Gracias.